Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar un nuevo pago de Berubi que es una página de cashback donde por comprar nosotros vamos a recibir un porcentaje, una cantidad dependiendo de lo que hayamos gastado o bien a través de lo que también puedan comprar las personas que invitemos con nuestro link, es decir, si conocemos a gente que compre a través de internet podemos darle nuestro link y desde Berubi pueden hacer las compras, incluso pueden beneficiarse de algún tipo de promoción y nosotros también recibimos una pequeña comisión, cuanto más gaste mayor será la comisión que vayamos a recibir la prueba de pago que os voy a enseñar ha sido a través de Paypal, 92,48 céntimos recibidos sin ningún tipo de comisión y que como podrías estar viendo es una de las páginas más veteranas y que están funcionando a la perfección es una página que recomendamos 100%, además tenemos un apartado para ganar dinero con el buscadores a través de Yahoo nosotros entramos en Berubi y tiene un apartado de buscador, por unas cuantas búsquedas al día también vamos a recibir dinero la opción de buscador a través de Yahoo creo que no está habilitada en Latinoamérica, en España 100% seguro que sí no sé si está habilitada, me lo podréis confirmar si alguno lo utiliza o no, si tiene esta opción disponible pues tenemos aquí Berubi, Berubi explica cashback, cashback es compras a través de internet que realizamos dentro de la plataforma de Berubi y que nos dan a dar una comisión hay tiendas pues de comercio electrónico, de ropa, de mascotas, seguros, coches, alimentación aquí tenéis un montón de categorías, además pueden tener cupones y podemos tener descuentos y promociones que podemos utilizar para que las personas que nosotros invitemos puedan hacer esas compras y nosotros beneficiarnos de ello si queremos saber lo que podemos beneficiarnos, por ejemplo aquí estamos en AliExpress y tenemos la serie de condiciones, cuánto tardan en pagar, reclamar y la cantidad que nos dan a nosotros esto sirve tanto si nosotros compramos desde nuestra cuenta haciendo la compra desde aquí o bien a través de los invitados, las personas referidas que nosotros invitemos hagan las compras dentro de Berubi para ello tendría que hacer la compra dando primero aquí al botón de visitar y cumpliendo los requisitos que aparecen aquí es así de sencillo, se pueden generar bastantes ingresos y nosotros invitamos a la gente correcta tenemos también la sección de ofertas donde aquí diríamos a apuestas, encuestas, registro pero vamos a ir al apartado más interesante que este es el de visita el de visita tenemos como campañas que nos pagan por ejemplo un céntimo por visitar esta página esta, otro céntimo, estas suelen entrar y salir dependiendo de la promoción que tenga o las campañas que quieran hacer pero esto nos lo van a ir agregando al balance aquí nos dice lo que tarda, esta es instantánea y aquí viene lo interesante tenemos tres opciones de buscador todas van a ser a través de Yahoo pero tenemos que hacerlas desde aquí el primer, el buscador de mi página aquí tenemos máximo 10 búsquedas al día os recomiendo hacer 10 búsquedas cumplir las 10 tienen que ser reales y las búsquedas tienen que ser en el buscador de Yahoo desde mi página es decir, desde aquí damos aquí y por ejemplo podríamos escribir Zara vemos que yo recomiendo entrar a un resultado aproximadamente estar uno no es necesario pero podéis navegar un minuto visitar las otras páginas y cerramos, cerramos, cerramos volveríamos a dar a mi buscador web página entraríamos a visitar buscaríamos hacer otra búsqueda podríamos estar unos 30 segundos, un minuto y así hasta completar las 10 búsquedas luego tendríamos patrocinio blog Berubi donde nosotros pincharíamos aquí tendríamos 10 búsquedas al día tenemos diferentes categorías recomiendo hacer 10 búsquedas en 10 categorías diferentes pincharíamos en una daríamos en uno de estos resultados y pincharíamos en un enlace lo mismo, entraríamos en una página y podríamos navegar en ella durante un minuto o 30 segundos y una vez transcurrido ese tiempo damos a cerrar, cerrar, cerrar por aquí y así hasta completar los 10 resultados en el apartado de patrocinio blog Berubi y la última es busca en la web con Berubi aquí tenemos 3 búsquedas hacemos 3 búsquedas lo mismo aquí ponemos lo que sea ponemos por ejemplo ropa damos a ropa damos a un resultado pinchamos sobre él y esperamos durante lo mismo 30 segundos un minuto máximo navegamos si o no lo que os apetezca y cerramos y así todos los días tenemos 10 búsquedas al buscador web mi página 10 búsquedas patrocinio blog Berubi y 3 búsquedas búsquedas en la web con Berubi y esto día a día os harán sumar yo he cobrado unos 92 pero ya tengo aquí en mi balance unos 14,80 la cantidad puede variar porque pone que pagan menos de un céntimo por búsqueda pero son 10,10 y 3 que son en total 13 búsquedas y se pueden ganar unos buenos céntimos al día con solo esto además de las promociones que haya aquí más el cashback como podéis estar viendo es una página que recomiendo 100% que es una página que nos va a hacer ganar dinero sin tener que invertir si necesitamos hacer una compra la hacemos de aquí y además nos beneficiamos de ese porcentaje que nos va a pagar Berubi y si conocemos a gente lo recomendable es invitarles con nuestro link de Berubi para aprovechar esas compras que realicen que si van a hacerlas sí o sí pues la hacen con nuestro link y además nos van a ayudar con un porcentaje de esa compra que hayan hecho y nada esto ha sido el vídeo de hoy el vídeo de la prueba de pago de Berubi que aquí os lo vuelvo a enseñar 92 euros a través de Paypal recomendada 100% pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com donde publicamos más pruebas de pago como esta añadimos nuevas páginas recomendamos plataformas tenemos una guía para para Bitcoin tenemos una guía de encuestas tenemos un buscador gratuito de negocios para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tienes de forma gratuita el resultado de un montón de páginas donde puedes registrarte y ganar dinero y nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos en próximos vídeos suscríbete si te ha gustado y dale a la campana si quieres estar notificado en los siguientes vídeos que publiquemos adiós